Mira, brother, para el que no sepa que es per mágico, papi, olvídate de esta gente, baby, que ya a ti te están mirando los internacionales, de verdad. Papi, usted va a ser grande, usted es grande, brother, tranquilo. No puedo luchar con esos cabrones, baby, nosotros somos los mejores, pero hasta la fuerza igual. Ay, me lo fue rante, de introduce, eh. Ay, esta te la hice pa' que tú te enfoques, si tú eres un tanque yo te llevo al tope, tu jeva me llama pa' que la sofoques, ay, 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 voy a meterte un toque. Ay, esta te la hice pa' que tú te enfoques, si tú eres un tanque yo te llevo al tope, tu jeva me llama pa' que la sofoques, ay, 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 voy a meterte un toque. Oye, que ay, 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 voy a meterte un toque, ay, 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 voy a meterte un toque, ay, 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 voy a meterte un toque. Ay, tráeme en la traza que no voy a fallar, ya no cojo lucha, los problemas míramelo, voy a fumar. Salí pa' la calle con ansias de triunfar. Y unos cuantos por ahí que me quieren tumbar. Y les molesta mis canciones, yo soy el que las escribe, todos ustedes les componen. Capas, Ope, patas y piles, pompones. Yo le pido a mucha y yo te pongo en mis oraciones. Amén. Ay, esta te la hice pa' que tú te enfoques. Si tú eres un tanque yo te llevo al tope. Tu jeva me llama pa' que la sofoques. Ay, 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 voy a meterte un toque. Ay, esta te la hice pa' que tú te enfoques. Si tú eres un tanque yo te llevo al tope. Tu jeva me llama pa' que la sofoques. Ay, 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 voy a meterte un toque. Ay, 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 imá veinte un toque. Ay, 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 imá veinte un toque. Ay, ay, ay. Ja, 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 mira. Es muy difícil que mi nombre de tu mente tú lo borres. Oye, y cuando te decían, dale, corre, corre, corre. Si, a lo mejor no te vas a pitar hoy. Y a otra pista que tengo otro flow, flow, flow. Tú te vas a gocete, que aquí no hay más. Por eso a meterle a tiempo a un caminado. Va a meterse el tonto. ¿Qué? ¿Qué? Va a meterse el tonto. ¿Y qué? Va a meterse. Va a meterse el tonto. Ay, 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 ay. Muéterlo, perrita. Gané récord. Tram y récord. Estos niños se encariaron. Ahí va el Ernesto Losa. Lo giro yo, eso lo hice Bradley. Están amando a Mike Capri. Sube la. Paparrito. Molucillo. Usted está rico. No. Dime los fras que son. Ay, daro. A toda esta gente saben que es loco y lo es más caro. Ja.